Alejandra Villafaño Osorio, I am the woman of the air. Soy Alejandra Villafaño de la nueva mis tierra Colombia 2014-2015. Tengo 24 años de edad, soy comunicadora social y actualmente estoy terminando la carrera de psicología. Me encanta hacer deporte al aire libre, bailar y viajar. Tengo una familia maravillosa, una madre, una abuela y una hermana que son mi ejemplo de mujer. Mi padre que se convirtió en mi amigo y dos sobrinos que Dios nos mandó para llenar de amor mi hogar. Me caracteriza mi pasión, mi buena actitud y mi sentido de pertenencia. Busco siempre hacer cosas que me apasionen y creo que la buena actitud, por más difícil que sea la situación, solo trae cosas buenas. Llevo tres años dedicada a la labor social porque me nace de corazón aportar. Y siento que es la mejor manera de dejar una huella en el mundo. He trabajado en mi país por la erradicación de cualquier tipo de discriminación en proyectos que ayudan a fortalecer el sentido de pertenencia por lo nuestro y actividades relacionadas con la protección del medio ambiente. Ahora tengo el honor de representar a Colombia en Miss Earth Internacional y promover su objetivo que es la conservación del medio ambiente. Además, este año tiene como tema central el ecuaturismo. Temática que en Colombia se viene desarrollando fuertemente por ser uno de los países más biodiversos del mundo y con una invaluable riqueza de recursos naturales, siendo el quinto país más grande de Latinoamérica. Bañado por el mar Atlántico y Pacífico, cruzado por tres ramificaciones de la cordillera de los Andes, tocado por el río Amazonas y los ríos Magdalena y Cauca que cruzan el territorio de norte a sur. Nos caracterizamos por ser un país que cuenta con todos los pisos térmicos que tiene el mundo, como los glaciales, los páramos, los climas templados y los tropicales. Donde encontramos mágicas selvas y desiertos, un ejemplo de esto es la Sierra Nevada de Santa Marta, que representa todos los pisos térmicos al lado del mar Carío, siendo la montaña costera más alta del mundo, lo cual nos favorece para tener la gran variedad de flora y fauna, siendo el primer país con mayor número de especies vivientes, como aves, mariposas, orquídeas y palmeras. Ofrecemos al mundo una gran capacidad agrícola, ya que somos reconocidos internacionalmente por el cultivo de café, cacao, azúcar, biocombustibles a través de la palma africana y frutas tropicales. Además, contamos con industrias petroleras, mineras, de reforestación y turismo. El ecoturismo se desarrolla especialmente en algunos de los 42 parques nacionales, que cuenta con una extensión superior a los 9 millones de hectáreas, y es una de las más grandes del planeta en proporción al tamaño del país. En ellos, los visitantes aprenden a convivir con la naturaleza y con la población local. Colombia cuenta con muchas riquezas naturales, pero a la vez con tanta necesidad en educación medioambiental, que por eso debo de ser la nueva NISER, porque quiero que un concurso tan importante como este sea el puente para que el mundo entero reconozca a Colombia como una potencia natural. Y yo ser parte del proceso de educación ambiental, especialmente con jóvenes, que serán el futuro de mi país. Soy Alejandra Villafaño Osorio, Ms. AIR. Soy la mujer del mundo. Soy Alejandra Villafaño Osorio, Ms. AIR. Gracias por ver el video